TIGRE, 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 CHACHO, INCOMPUDIBLE ES EL MUCHACHO, EL TERROR DE TODAS LAS LIGAS, EL AMOR DE TODAS LAS NIÑAS, TIGRE DE CANCÚN, QUINTANA, ROCKY NO CABE ERROR Y PLAYBALL, EMPIEZA EL TEMOR PA' LOS OPONENTES, EN EL DIAMANTE SOMOS LOS MÁS IMPONENTES, LA AFICIÓN DE PIE, AL ESCUCHAR LA TERCER ENTREMENTE, ENTERIDADOS, ADULENTES, EN EL THIS.